Llegó el momento de aprender de una persona que por su carisma y sobre todo por su gran conocimiento en todo lo relacionado con el tema de glutatión y el sistema inmunológico, ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los grandes expertos en la materia. Él es el director del Departamento de Ciencia de Inmunotech y esta noche yo le estaré traduciendo al español. Con ustedes, el Dr. Jimmy Goodman. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Es un placer compartir este aniversario con ustedes. Estoy ansioso esperando para venir y visitarles, así que mantenga esa invitación abierta. Estoy feliz por celebrar este aniversario con ustedes y sigo esperando la oportunidad para irlos a visitar. No puedo esperar a verlos todos en persona. Y para verlos en persona. So, um, I just want to tell everybody in Peru how proud I am of you to maintain this fantastic project that we have. Quiero decirles a todos ustedes en Perú que orgulloso estoy de que ustedes hayan mantenido este crecimiento de Perú. We continue to be an example to every other company in the nutritional industry as how to behave scientifically and to validate the best products and keeping true to the science. Continuamos siendo el ejemplo de cómo todas las empresas de suplementos nutricionales se deben comportar para llevar ese ejemplo de cómo debe darse la ciencia. Es importante muy importante. Y para ver al día, yo creo que quisiera pasar un poco de tiempo en un tema muy importante. Podemos, en la historia de la gente, ni hay siempre suisse más consciente de la importancia de probablemente en toda la historia de la humanidad nunca habíamos creado tanta conciencia del importante de tener nuestro sistema inmunológico saludable so what exactly is the immune system así que qué es el sistema inmunológico probably the simplest definition it's your body's defense system and this defense could be against pollution this defense can be against infection this defense can be against inflammation it's your body's defense system it's your body's defense system and how can we take care of our immune systems and make sure it stays healthy y cómo podemos entonces cuidar de nuestro sistema inmunológico para que se mantenga saludable yeah Bueno, even your grandmother would give you the following advice. Eat well, sleep well, exercise, try to avoid too much stress, keep a healthy lifestyle and avoid some bad habits. There's something new that's going to be added onto this list. And a lot of it has to do because of the research we have done, you and I, in this company Immunitech. And you're going to see added to this list make sure you have good glutathione levels. So let's go back and look at the things on this list. I don't know if you're eating well or you're not eating well. But even if you're trying very hard to eat well, I'm not sure that you're accomplishing that. If you compare the apple that my mother put in front of me when I was a child, it is not at all similar to the apple that you're going to put in front of your kid in 2020. The nutritional value of that apple has dropped year after year after year. So even if you're eating fresh fruit and vegetables, you still might need to use supplements. Now, do you think that you're getting good sleep? Sleep is absolutely critical for a good immune system. But statistically speaking, almost half of us are not getting proper sleep. And this will definitely have an adverse effect on our health. I don't know how many of you are exercising. I don't know how many of you are exercising. the population don't get any exercise and all. The North America No. Is como tal, no, 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 no. America does not count formado el 25% to the aporticorn. No is essential. In the US. And certainly if you look at world wide obesity figure, there's on sure that's the kids everywhere is hidden, no see Indy said the. ¿Qué es el estrés? Estaba preguntando sobre el estrés en Perú. Bueno, quería saber, así que encontré un estudio. Esto es muy interesante. Así que yo quise saber, encontré un estudio que lo encontré muy interesante. El estudio indica que el 60% de los habitantes de Perú se quejan de estrés en su vida. Pero miren esto, este estudio fue hecho antes del problema de la pandemia con el COVID. Así que solo me puedo imaginar qué tan alto es el nivel de estrés hoy día en Perú. El alto estrés daña el sistema y las defensas inmunológicas. Y, por supuesto, nadie en Perú puma ni comer comida chatarra ni toma alcohol. Así que la pregunta es qué hacer, qué podemos hacer. Creo que todos saben la respuesta. Tienes que aumentar nuestros niveles de glutativo. Esto es una sustancia vital que existe en cada una de las células en el cuerpo. Y lo que es, es la nutrición real, es el alimento para tu sistema inmunológico. Y esto ha sido validado con sobre 150,000 artículos médicos. Esto ha estado creciendo cada año. Y esto continúa creciendo cada año. Y mucho de esto empezó porque empezamos a investigar esto hace más de 40 años. Pero mantener el buen nivel de glutatión es un poco delicado. Vamos a ver solo algunas de las cosas que van a disminuir los niveles de glutatión. Muchos de los medicamentos que tomamos bajan los niveles de glutatión. En realidad, algunas de las sobre dosis, como una de las parasitamol, la tratamiento para mantener a estas personas vivas es elevar sus niveles de glutatión. De hecho, alguna de las sobre dosis, especialmente del parasitamol, se elimina inyectando glutatión. De la forma que comemos no estamos consumiendo los precursores necesarios para incrementar el glutatión. De la forma que comemos no estamos consumiendo los precursores necesarios para incrementar el glutatión. Las personas que han perdido los niveles de glutatión, todas han perdido los niveles de glutatión. Hablamos de estrés antes. Ya hablamos del estrés anteriormente. Veo un artículo muy interesante que muestra que las personas que practican la meditación realmente tienen niveles de glutatión más altos porque están tratando de estrés. Leí el otro día un artículo que decía que personas que estudian la meditación tienen altos niveles de glutatión gracias al ejercicio de meditar. Y cuando vemos las infecciones, las enfermedades hoy día, todas estas infecciones van a bajar los niveles de glutatión. Las toxinas, la contaminación. Perdemos el 10% de nuestra glutatión por cada 10 años de vida que pasamos. La radiación. Y eso es todo, desde una búsqueda de luz a una planta nuclear. La radiación desde los rayos y las quemaduras del sol al estar expuesto a la radiación de una planta nuclear. La deplación de nuestros niveles de glutatión va a llevar, últimamente, a una deficiencia en tu sistema inmune. La baja en nuestros niveles de glutatión definitivamente va a causar que nuestro sistema inmunológico se debilite. Y esto es por eso que en 2020 es crítico elevar los niveles de glutatión para protegerse de la ambiente. Y por eso es crítico que en el año 2020 mantengamos esos niveles de glutatión elevado para mantenernos protegidos. Muchos de ustedes saben esto, pero para las nuevas personas necesito mencionar este punto. Pero muchos de ustedes quizás ya lo saben, pero para los que son nuevos quiero mencionar esto nuevamente. No puedes aumentar tus niveles de glutatión solamente comiendo glutatión. Cuando comes glutatión simplemente se desintegra en tu estómago y no llega a las células de tu cuerpo. Y la forma de subir tus niveles de glutatión es darle la nutrición necesaria a tus células para que ellas mismas creen su propio glutatión. Así que no hay ningún misterio de cómo funciona el inmunocal. Cuando comas el inmunocal, comas los bloques de construcción para que tu cuerpo creen su propio glutatión. Y si haces glutatión en tu célula vas a tener un cuerpo activo y saludable. Y si haces glutatión en tu célula vas a tener un cuerpo activo y saludable. En el final del año vamos a tener más de 70 artículos publicados sobre el inmunocal. Esto ha sido validado en muchas publicaciones científicas y hasta el final de este año ya tendremos sobre 70 publicaciones científicas sobre el inmunocal. El inmunocal ha sido patentado alrededor del mundo. Aparece en los libros de referencia que todos los doctores y farmacéuticos utilizan. Y la ciencia que ha creado Inmunotech, pues estoy súper orgulloso de ella y sé que va a continuar por muchos años en el futuro. Así que muchas gracias por su atención. Así que muchas gracias por su atención. Si quieren conocer más a fondo sobre glutatión, aquí puse varios enlaces donde pueden obtener información. Siempre estoy publicando estudios nuevos que salen cada mes en mi página de Facebook. Hay muchos videos fascinantes también que continúo agregando a mi colección. En mi canal de YouTube. Y, por supuesto, mi último libro sobre glutatión en español. Está fácilmente disponible en el sitio web donde ves ahí, glutatión.org. Y también mi libro más reciente sobre glutatión está disponible a través de mi página de internet, glutatión.org. Así que, de nuevo, gracias por su atención y no puedo esperar a verte. Así que, una vez más, gracias por su atención y estoy contando los días para verlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.